El curso es una modalidad taller y tiene que ver con la administración de sistemas productivos. Vamos a utilizar algunas técnicas de simulación y vamos a hacer uso de un software que es recientemente nuevo, de nuestra autoría, que se llama Tierra B2.0. Este software está en circulación, lo van compartiendo con diferentes productores, con personas que están en la actividad productiva porcina. Sí, sí, el sistema ya está público, es gratuito, está en la página de la Facultad de Realidad y también del Centro de Información de Actividades Porcinas. Y todas estas capacitaciones tienen que ver con el uso del sistema, pero cualquiera lo puede usar. Profesora, ¿qué personas van a asistir a este curso y cómo es la modalidad? Bien, los que van a participar, que hoy es el primer encuentro, son ingenieros agrónomos, médico veterinario, también hay un enfermero, hay una ingeniera química, un empleado municipal y algunos estudiantes avanzados en ambas carreras, en veterinaria y en agronomía. La modalidad, siguiendo con tu pregunta, es en forma de taller, es presencial, son dos encuentros. Hoy es el primero, donde vamos a trabajar más la parte más conceptual y la presentación del software. Y un segundo encuentro, que tiene más la característica del taller, donde cada persona va a poner en práctica lo aprendido en este sistema, de acuerdo a sus intereses y los sistemas productivos que se quieren abordar. Y al final vamos a hacer una instancia de exposición, en donde cada participante nos va a contar qué hizo. ¡Gracias!